Según la Organización de las Naciones Unidas, a la fecha somos más de 8 mil millones de personas en todo el mundo. ¿Te imaginas a cuántas personas tendríamos que dar estudio bíblico? ¿Te imaginas a cuántas personas tendrían que conocer a Jesús? Prepárate, porque hoy aprenderemos acerca de la lección número 15. ¿Estás listo? Ejemplo Ocedán Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, nos habla acerca de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero qué gran privilegio, porque tú y yo estamos llamados a qué? A poder predicar el Evangelio a cuántas personas, a poder contar ese amor tan grande y tan maravilloso que hemos vivido, del lugar de donde nos ha sacado y nos ha colocado. Ese anhelo que tienen los ángeles, pero el gran privilegio que tú y yo tenemos, pero también una gran responsabilidad. Es por ello que sale en surgimiento el plan del Proyecto 100. ¿Estás tú en este plan? ¿Estás tú para predicar a todas las mies? Prepárate, alistémonos, porque ese amor a todo el mundo podemos compartirlo nosotros. El amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Ejemplo Ocedán Ejemplo Ocedán